Y el violín del maestro Quinto Magando Y Martín Pera Lo más reciente, lo más lo decido ¡Qué bonito se basa! Guitarra, canta, marquina, guitarra, canta, marquina Y de madera expresa, y de madera expresión Y con tus lindos encantos, y con tus lindos encantan Diviertes mi carnaval, diviertes el carnaval Guitarra, canta, marquina, guitarra, canta, marquina Acompaña mi destino, acompaña mi destino Alegra los corazones, alegra los corazones De mi pueblo Cerencí, de mi pueblo Cerencí no Lo más reciente, lo más lo decido Ya de Cerencí, de la Jamaica ¡Nuestros ricos carnavales! ¡Para briseños, producciones! ¡Alegra los cielos, emociones! Que va a ver pa' mi guitarra, que va a ver pa' mi guitarra Hechuras de un amor, hechuras de un amor Guitarra, esperes Ocho días de jarana, ocho días de jarana Y un cholo cajamarquino Y un cholo cajamarquino Chinalista tu botito, chinalista tu botito Y el urbito del rincón, y el urbito del rincón Yo alistaré mi guitarra, yo alistaré mi guitarra Y aquí está la diversión, y aquí está la diversión ¡Ay, ay, ay! Después de tanto tomar, carnaval se borrachó Ya no le aceptas su amor, de la vecina de ala Después de tanto tomar, carnaval se borrachó Ya no le aceptas su amor, de la vecina de ala Después de tanto tomar, carnaval se borrachó Ya no le aceptas su amor, de la vecina de ala Después de tanto tomar, carnaval se borrachó Ya no le acercas su arco en la vecina Después de tanto tomar, nada se borracho Ya no le acercas su arco en la vecina Después de tanto tomar, nada se borracho Ya no le acercas su arco en la vecina Vete a la marerita, verbenita Qué bonito, lo más reciente, lo más recinto